En tres horas y media comienza oficialmente la campaña electoral. Desde ese momento, 15 días frenéticos y una jornada de reflexión antes de las elecciones del 13 de febrero que se celebran solo en Castilla y León y que están centrando la atención de todo el país. La mayoría de los partidos políticos adelanta su pegada de carteles y utiliza soportes digitales. De hecho, a esta hora, algunos ya han comenzado los actos, pero las 12 de la noche es el momento clave, el arranque oficial. Buenas noches, los candidatos ya están listos. De los tres grupos con representación en las Cortes, PP y Ciudadanos han elegido Valladolid para el comienzo de la carrera electoral. El PSOE lo hará desde Burgos. Hacemos un primer acercamiento a los cuarteles generales. ¿Dónde está situado el del Partido Popular? Celia Sánchez. El del Partido Popular está situado en la calle Santiago, en el centro de Valladolid. Aquí comenzará la pegada de carteles. A las 12 menos cuarto de la noche, Alfonso Fernández Mañueco llega directamente desde La Bañeza, donde ha estado arropado por Pablo Casado en el cierre de la precampaña electoral. Con la vista puesta en el 13 de febrero, Luis Tudanca ha elegido su tierra natal para dar el pistoletazo de salida a esta campaña electoral. El acto de apertura tendrá lugar a partir de las 11 y media en este céntrico hotel de la capital burgalesa. Estará arropado por Adriana Lastra, la secretaria general del Partido Socialista. Dentro de dos horas y media, Francisco Egea comenzará a pedir el voto de forma oficial desde el hotel Elenara Boutique de Valladolid. Es el mismo sitio en el que ha terminado su precampaña electoral hace apenas unos minutos. Lo ha hecho arropado por la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas y por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. La Guardia Civil amplía el radio de búsqueda de Ester López en Traspinedo, en Valladolid. El sábado ha convocado una macrobatida en la que también participarán voluntarios. El registro en el chalet del detenido ha finalizado. Ana Martínez. Sí, el registro en esta vivienda de Traspinedo ya se ha dado por concluido y ahora se inspecciona minuciosamente el vehículo del hasta ahora único detenido en el caso de la desaparición de Ester. Se busca cualquier resto biológico de la joven que pueda implicarle en su desaparición. Mañana expira el plazo de 72 horas de su detención y la jueza tendrá que decidir si lo deja en libertad provisional o lo envía a prisión también de manera provisional. La Agencia Europea del Medicamento avala la pastilla contra el COVID de Pfizer. Se llama Paxlovit y ayuda a los pacientes con problemas respiratorios. David Aragonés. Sí, de momento solo la podrán tomar aquellos pacientes que tengan riesgo de que la enfermedad sea grave y lo tendrán que hacer en los primeros cinco días desde el inicio de síntomas. Son dos pastillas que reducen hasta en un 90% el riesgo de hospitalización y de muerte. De momento España ha comprado ya 344.000 dosis, pero todavía no sabemos cuándo van a llegar a nuestro país. El mercado laboral se recupera y llegamos a niveles prepandemia. En Castilla y León, según la encuesta de Población Activa, hay 988.000 ocupados. La cifra de parados se queda en casi 114.000. Castilla y León recibirá un empujón importante en la creación de empleo con la instalación en Valladolid de Switch Mobility, una fábrica de autobuses eléctricos que ya sabemos dónde se levantará. Será en la zona norte, en los antiguos terrenos de Acor, y generará 7.000 puestos de trabajo. Mañana continuaremos con una jornada tranquila. Aparecerán algunas nubes bajas a primera hora en el norte y las temperaturas máximas bajan de forma notable en Burgos.